Bueno, lo importante es que las personas que llegan a Canadá tienen que tener en conocimiento que el país de Canadá quiere el éxito, lo mejor para ellos, y han implementado una serie de programas de colaboración que si la persona que llega no tiene el idioma, no puede beneficiarse de todos estos programas que están en vigencia para la colaboración y el éxito del recién llegado. Por lo tanto, es importante tener, yo diría, no tanto un intermedio, incluso hacer más de un intermedio para poder tomar ventaja de todos esos beneficios, como así también para defenderse en la vida diaria, cómo defender, cómo hablar en un colegio acerca del progreso de los niños o quizás las oportunidades se presenten y uno al no tener el idioma deja pasar oportunidades de negocios, si existe un incidente en el cual deben defenderse o entrar en algún sistema legal o algo, están perdidos en cuanto a qué sucede, cuáles son los procesos. Yo diría que es más que tener una carrera o un oficio o lo que fuera, el idioma es esencial. Un idioma básico no es suficiente. La vida se presenta a una serie de oportunidades en las cuales la persona debe saber lo mínimo que está sucediendo, sino la dependencia de otras personas que deben intervenir para la colaboración y con suerte, si estas personas tienen eficiencia en su trabajo, pueden dirigirle su futuro, su vida, lo que le está sucediendo, pero en el caso el riesgo es muy abierto para las personas con un idioma muy básico. Por eso el gobierno a la misma vez tiene programas de inglés que están ofreciendo totalmente gratis a las personas que recién llegan al país con un estatus, justamente para que no tengan esos inconvenientes que se presentes que se presentan día a día en todos los aspectos, legales, civiles, educativos, laborales, si se tienen que defender incluso en el trabajo, cómo lo van a hacer. Entonces son objetos de una serie de situaciones inconvenientes, no favorables para la vida de la persona en Canadá. Yo diría que el idioma es la primera herramienta con la cual se deben valer para poder tener un éxito en todo aspecto, laboral, familiar, porque todas estas situaciones fuera del hogar afectan la familia, por lo tanto el idioma es esencial.